Al menos cinco personas, entre ellas un peatón, murieron este jueves tras estrellarse una avioneta privada contra un edificio en construcción en la ciudad de Bombay, en el oeste de la India, según informaron fuentes policiales. El aeroplano realizaba un vuelo de prueba con dos pilotos y dos ingenieros de mantenimiento a bordo cuando sufrió el accidente en el área de Ghat Khopar, en el este de la ciudad. El pequeño charter que había salido del aeropuerto de Guju en Bombay sobrevolaba la capital financiera de la India antes de accidentarse contra el edificio en construcción. Un portavoz de la policía aseguró que la avioneta, un modelo King Air C90 que hace años perteneció al gobierno del estado de Uttar Pradesh, actualmente era propiedad de un operador privado. Por el momento se desconocen los motivos del accidente, aunque las condiciones meteorológicas no eran buenas debido a las intensas precipitaciones tras la llegada del monzón.